Bueno, realmente el Congreso Europeo de Cardiología es el congreso de cardiología que tiene en los últimos años más asistentes. Por tanto, ha sido un gran esfuerzo mantener el interés científico que además va a cubrir todos los aspectos de la cardiología y pasarlo a un formato digital que sea capaz de interactuar con todos los asistentes. Eso realmente va a pasar con aumento de interacciones, todo de modo virtual, con temas que siguen siendo actualidad y que son, el importante ahora es el que asiste, no el ponente. Por eso el que asiste tiene que interactuar, preguntar, expresar sus dudas y poder obtener el mayor beneficio de sesiones no presenciales. Yo creo que la sociedad europea lo que hace es mantener el atractivo, seguir siendo líder en el Congreso de Cardiología a nivel mundial y lo que espera cualquier organización que lo que hace es educar a los asistentes a un congreso es que el nivel sea exactamente igual o mejor adaptado a la nueva situación que vivimos.